Y miren, se ha puesto de moda por parte de la derecha y del Partido Popular que cualquier cosa que no entiende o que no acepta va a Europa. Bueno, una fórmula bastante poco entendible cuando de lo que se trata es de hacer dos cosas que ya está haciendo Europa. Desde el año 14 las está haciendo Europa. Nosotros tratamos de acomodarnos a las directrices europeas en esta materia. Mire, acabamos de ver un proceso electoral en un país tan importante como Estados Unidos donde el FBI ha estado haciendo un trabajo de investigación sobre muchas redes en un proceso electoral. Hemos visto grandes cadenas de televisión retirar en directo una información que consideraban que no era real para su población. Estamos viviendo en un tiempo en el que en cualquier lugar del mundo la mentira se convierte en información y las democracias tienen que luchar contra eso porque forma parte de un derecho fundamental en el que nuestra Constitución exige veracidad. Hay una exigencia constitucional de que lo que circula como información para la conformación de la conciencia cívica sea veraz. Aquí de lo que se trata es de proteger fundamentalmente ataques externos de nuestro país. Ataques externos de nuestro país. Que los tenemos como los tienen todos los países del mundo. Para introducir en nuestro país mentiras o falsedades que desinforman, que confunden y que pueden alterar el funcionamiento cotidiano del libre ejercicio de la libertad de opinión, de prensa ideológica, etcétera, etcétera. Se trata de eso. Lo están haciendo otros países europeos. Lo tenemos nosotros que hacer. Es más, el Congreso de los Diputados lleva años intentando hacerlo, como usted bien sabe que conocerá muy bien al formularme esta pregunta de lo que estamos hablando. Pues se trata justamente de eso, de luchar como luchan otros países contra lo que puede ser en un determinado momento crucial e importante para la seguridad de nuestro país. Y estamos hablando fundamentalmente de ataques que podamos tener desde fuera de nuestro país. No tiene absolutamente nada que ver con la libertad de prensa ideológica y de expresión de nuestro país. Este Gobierno no tiene una sola mácula en relación a los medios de comunicación. Nunca que alguien lo pueda comentar. Por lo tanto, estamos hablando de otra cosa en la que están otros países europeos y donde la pregunta la lanzo yo. ¿Hay algún partido político que no quiere luchar contra las calumnias, la desinformación, las mentiras, para que nuestra democracia esté en ese sentido útil y limpia, como dice la Constitución? ¿Hay algún partido que no quiere colaborar en esto? ¿Hay algún partido que esta fórmula le interese? ¿Hay algún partido que la practica? El Gobierno no. Al Gobierno le preocupa lo mismo que le preocupan al resto los gobiernos europeos. Que no podamos recibir ataques externos que desestabilicen nada más y nada menos que los niveles de libertad de información, de información veral y de pluralidad ideológica. Así que esta es una pregunta casi que le agradezco porque así la podemos aclarar.